¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradecido de que nos estén acompañando como siempre, como todos los años y todas las ediciones del torneo. Una tercera edición que comenzó excelente, con una jornada muy linda, de sol, una tarde hermosa. Y bueno, con cuatro partidos, que comenzaron las 14 horas del primer partido. Bueno, todo muy lindo, muy extendido, muy gente de fútbol de mucho tiempo. Que es la idea, ¿no? Es compartir un partidito de fútbol y después quedarse a tomar una cervecita, comerse un choripán. Bueno, esa es la idea. La verdad que muy contentos. Bueno, Eduardo, contanos algunas novedades sobre cómo está el predio hoy. Bueno, el predio, como ustedes pueden ver, es un predio que hemos ido acomodando. Hemos alambrado un sector importante de la cancha de fútbol. Y bueno, lo que hace a las demás actividades, bueno, estamos creciendo mucho en parte de tenis, estamos recuperando mucho ese sector, que estaba algo venido abajo. Y bueno, tenemos cuatro ganchas en condiciones. Y bueno, ya en este momento, un poco como terminando la temporada, el bichbole que anduvo muy bien, muchos torneos. Va a finalizar la pileta. Así que, bueno, muy felices, nos acompañó mucho la gente, estamos muy agradecidos. Fue un trabajo duro, duro, pero la verdad que tuvo su fruto, así que estamos muy contentos. Bueno, podríamos decir que a pesar de todo el trabajo que lleva, tuvieron una excelente temporada este verano. Sí, sí, como te comentaba, una excelente temporada. Nosotros estábamos con cierto temor por los inconvenientes que todos sabemos del puente. Pero bueno, la colonia fue un éxito del club, casi más de 350 chicos pasaron por las instalaciones del club, más las escuelas de beta en verano, alrededor de 300 chicos. La verdad, fue un año duro, fuerte y estamos preparándonos ya para el próximo año. Así que seguramente vamos a, bueno, con el torneo de fútbol, como te comentaba, y con la cantina en condición, nosotros queremos tener un club en el que haya actividad durante todo el año. Así que seguramente vamos a sacar algún tipo de promoción para que se puedan festejar cumpleaños, hacer reuniones, bueno, hacer torneos de canastas, torneos de trucos, como para tener una actividad durante los meses flojos, digamos. Y bueno, con el tenis, con el fútbol, bueno, nos vamos a ir acomodando hasta llegar al próximo verano. Bueno, volviendo al torneo Leyendas, ¿hasta cuándo se va a estirar ese torneo? Y es un torneo de aproximadamente 12 sábados, 12 fines de semana. Es un torneo en el que hay 9 equipos, en el que vamos a jugar 2 contra todos. Ahí ya nomás tenés 9 fines de semana, más una copa de oro y copa de plata que se va a ir formando. Así que bueno, ya les vamos a ir contando y pasando todos los datos de los resultados y cómo se está desarrollando el torneo. Así que, pero sí, seguramente será un torneo de dos meses y medio, muy lindo, muy lindo. Están todos muy contentos. Muy contentos por las instalaciones, le estamos poniendo mucho al club. Y bueno, la verdad que nosotros agradecidos que la gente responda. Bueno, Eduardo, felicitaciones y muchísimas gracias. No, no, yo agradecido a ustedes que siempre están, siempre nos están acompañando, llevando a la comunidad esto de lo que es el club. Y bueno, estamos muy felices y seguimos convocando a todos que se sumen, que vengan al club, las tardes lindas, que se ven, que se den una vuelta por el club. Gracias. Gracias.